Pero por qué pasarlo a una candidata, por qué no mejor a todos los candidatos, a la otra candidata, que hay otra candidata, y al candidato, son tres, por qué nada más a una, ahora sí que de parte de quién, a ver, porque me llamó mucho la atención. Y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claudio Sheinbaum. ¿Qué es eso? Ojalá y cambie de parecer.